¡Suscríbete! Después llegué a Kansas y me cansé. Después llegué a Chicago. Bueno, ahí terminó el curso porque cabrillo ya. ¡Ahora! ¡Fuerza y entusiasmo! A la una, a las dos, a las tres y me fui. Ya me voy a ir acomodando como pueda ahí, ¿eh? Déjame solito a mí nomás, ¿ah? Tú no te sabes la letra de esta canción. Va a salir bonita, va a salir bonita. Acuérdate nomás. Paloma blanca. Blanca paloma. ¿Quién tuviera tus alas? Tus alas, ¿quién tuviera? Para volar. ¿Volar para dónde? ¿Dónde están mis amores? Mis amores, ¿dónde están? Que yo los busco, no los puedo encontrar. Y si no los encuentro me pongo a llorar. Es que se parece que a mí se sale tal. Tómale y llévale. Llévale y tómale. Este ramo de flores. De flores, este ramo. Tómale y tómale. Y guindale que haga un recuerdo de mi amor. ¡Alegría, alegría! Y un amor, un amor tuve, lo tuve y lo quise, lo quise y lo tuve, porque era fino, porque fino era, más fino que un diamante, ya que un diamante fino. Toma y llévale, llévale y tómale, esta copa de vino, que vino esta dama Juana, y dile que haga un recuerdo de mi amor. ¿Y eso qué es, hombre? Convulsiva. Estoy muy triste, muy triste estoy, grande fue la tontera, que tonto más de grande. La causa es una, una es la causa, disputa con mi hermana, mi hermana es una dama. Mejor te callas, callado estoy mejor, yo yo no quiero fuego, juguemos al yo yo, no discutamos, la canción se terminó. ¡Gracias! ¡Gracias!